Porque tiene un pie en tigres y otro en Grecia, hijo de tu madre. No le pegue al chico. De hecho, en tigres está prohibido ya el papel de baño. Espérame. Al chico púlalo. Por eso, es a donde voy. Oriéntelo. En tigres está prohibido el papel de baño. ¿Por qué? Porque ya evitamos en tigres tener el chico pulido. Voy a, voy a, este, puedo, puedo cantar una rola para ti. ¿Eh? Ya sea mamila, póngase las pilas, no sea mamila. ¿Eh? ¿Se puede? No sea mamila. Ahí firma. No anoche va a ofrecer un concierto. Habló poco. Habló poco, casi, casi muy poquito. Lo que dijo ante los medios de comunicación. Michael Bublé ya está en Monterrey. Hoy es la fecha del cantante canadiense en la arena Monterrey. Fue la tarde de este martes cuando arribó a nuestra ciudad procedente de Dallas, Texas. Acompañado por una asistente bublé, llegó tomándose algunas fotos con sus fanáticas y hablando algunas palabras con los medios presentes. Wow. Todavía habla conmigo. Bueno, bueno, estoy muy, muy feliz porque... No puedo esperar. Hace tres años el cantante pisó por primera vez nuestra ciudad y aunque en esta ocasión no habló mucho, se dijo feliz y agradecido por el lleno total que ya registró este concierto con la venta de boletos. ¿Estás feliz con el concierto que está totalmente vendido? Oh, sí, sí, claro. ¿Qué le puedes decir a la gente acerca de eso? Bueno, que muchas gracias. Toda la gente es muy importante para mí. Sobre lo que preparó para esta velada, esto dijo. ¿Preparaste algo especial para el público? Sí. Dinos un poco acerca del concierto. No puedo. Monterrey es el inicio de su corta gira por nuestro país, la Ciudad de México, la siguiente parada del cantante canadiense, con imágenes de José Almanza Televisa Espectáculos Alfonso Pérez.